Hola, soy Katy y hoy te traigo un unboxing de lanas. Son lanas que compré aprovechando el Black Friday en una tienda búlgara, Pleta BG. Tengo por ahí otro vídeo con otro unboxing de allí y nada, aprovechando el 20% que tenían en algunas, pues hice una completa con unas amigas para así ahorrarnos también los gastos de envío con un pedido más grande. Ha llegado bastante rápido para lo que decían, decían que llegaba el 12, llegó el día 8. Aquí en España, quienes me veáis desde España, sabéis que es festivo, que este año ha sido además muy raro, con dos días de fiesta en medio y el día 8 por la mañana estaba aquí el paquete, o sea que genial. Venía con DHL, o sea que muy bien, muy contentas. Y nada, pues vamos a empezar. Esta es de la marca Stanley, de los fabricantes búlgaros de la tienda y es una lana merino. Es súper chula. A ver, ya la he tocado. Esto lo he abierto porque como había pedido con otras amigas he tenido que darle lo suyo y lo he abierto y lo he visto, pero da igual porque me sigue gustando verlo y tocarlo y de todo. Este es muy, muy suave. Esta lana es muy, muy suave. Es una mezcla de lana merino australiana, 50% y 50% poliacrílico. Y es muy, muy suave, de verdad. Dicen que para, en punto, para agujas de cuatro y medio, me parece que vi, tres, cuatro y medio y en ganchillo algo menos. Pero yo siempre, no sé, yo le suelo meter a las lanas. Si dice que en punto es un 4, para mí en ganchillo suele ser un 4 o más. No menos. Nunca le meto menos. Además siempre hago el punto muy flojo, o sea que no sé. Yo siempre voy a por lo más grande. Y si no me pongo las gafas no veo. Así que... Sí, tres, cuatro y medio. Y esos son 50 gramos, 145 metros. Y es... Bueno, no lo podéis notar, pero... Yo no digo esto. Súper, súper, suave. Y esa la he cogido con otra, eh... Otra igual, pero en otro tono. Además estas salían muy baratitas. Para hacer una lana merino mezcla, creo que el paquete de seis salía por... Por siete, siete con once. O sea, el precio normal son nueve y pico y salía por siete con once. O sea que... Muy barato. Para las lanas que son 50 gramos. En total tengo 300 de cada uno y yo creo que con estos me puede dar. Yo creo que van muy bien. Las he cogido así para combinar y hacer un... Pues a lo mejor un jersey, una chaquetilla o algo. Yo creo que con los 600 gramos sí que me puede dar para hacerlo. A lo mejor esta es la primera. A ver, esta otra... Esto es lana también. La verdad es que he aprovechado para coger... Yo creo que prácticamente todo lo que he cogido es lana. O lana 100% o mezcla de lana. Ya que estamos en invierno y que las tienen y las tienen fenomenal de precio, pues he aprovechado. Esta es... Bueno, esa. Etno. Y... Es lana 100%. No es superwash. Y esta sí que está teñida. Y son 100 gramos, 170 metros. Y para agujas... Si lo veo... Eh... De 6-7. Dicen que de 6-7. Yo creo que se dicen que con 500 gramos da para... Para un jersey. Yo no tengo 500. Cogí estas dos. Y otros dos verdes para combinar que... Ya saldrán. De la misma lana pero en color sólido. Y... Que... No son las lanas más suaves. Este tipo de lanas no son las más suaves. Pero sí que suavizan. Y mucho cuando... Cuando se lavan. Y con el uso. Y además son súper, súper, súper calentitas. Son similares a otras que tengo de Dundaga. De lanas de Letonia. Y las que abrigan una barbaridad. Y esta también es lana... Pura lana. Estos son 200 gramos. 640 metros. Y esta no está teñida. Esta es en color natural. El color de la lana. Esta es más finita. A lo mejor para un 3,5... Un... Un 4... No sé si se ve bien. Espero que se vea. Y... Bueno. Si lo oléis huele a oveja. Huele a oveja. Si tenéis perros en casa y llegáis con esto. Ponedlo a salvo porque se lo pueden comer. Y no sé. A mí me gustan mucho estas lanas. Tengo una de... Que es muy similar. Tiene un color muy similar. De las otras de Dundaga. Y a lo mejor la mezclo con esa. O si no... Igual algunos calcetines. No sé. Pero algo así. Me encantan las lana. Me encantan. Me encantan. Ajá. Este... Este lo voy a abrir. Este lo he cogido porque tengo del... Pedido que hice el año pasado. A... A esta tienda. En el año pasado pedí un montón de... No, un montón. Pedí... Ovillos de este tipo. ¿Ok? Y pedí uno igual que este. Lo tengo sin usar. Y he pedido este para hacer algo que me... Porque lo compré esos mil metros. Pero con mil metros no me da para hacer un jersey o una chaqueta. Y me quiero hacer eso. Un jersey o una chaqueta. No lo he decidido. Todavía. Pero... O jersey o chaqueta fijo. Y... Esta es así. ¡Uff! Agujas de dos y medio a cuatro. Dice. Y... Creo que es mezcla también de Merino. Y... 50% Australian Baby Merino. Y 50% fibra acrílica. Y esta... Merino. Cake Meal. Esta también está... Si lo encuentro... Os digo. Pero... Creo que estaba en torno a ocho euros o algo así. No lo encuentro. Merino de Twitter... No. 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 El marturo celeste está muy largo. Pues que quería deciros. ¡Joder! Pues no lo encuentro. No la encuentro. Bueno, si la encuentro luego. O... Como esperamos que estaba muy bien de precio. Esta sí que tenía un 20% de descuento. Y nada, al final en la compra Encontré que en la tienda En la web de la tienda Tienen una sección de descuentos En función de lo que compres, en cualquier pedido Te hacen un descuento Solo descuentan cosas que hayas comprado Que no tengan un descuento previo Pero bueno, así pues un 5% En algunas cosas de las que cogimos Pues también está muy bien Y así, estas son varias hebras Con tres, cuatro hebras Y es muy suave Es que son súper suaves Yo creo que me va a quedar precioso Lo que está aquí al final Si es que se toca hacer Porque voy muy lentamente Pero bueno Ah, cogí otro de estos Este donut Se llama donut Y Lo voy a sacar Porque con la bolsa no sé Pero yo sé que el crinky-crinky este Es muy molesto Ah, así se ve mucho mejor ¿A que sí? Esa es Y esta Pues hasta la veo sin gafas 50% algodón 10% moed 20% lana Y 20% acrílico Son 550 gramos 900 metros Y esta sí Es para la aguja gordita 5 o 6 Dice O sea que Bueno Yo espero que me dé Para hacer algo súper chulo Veis que es de los degradados Que van cambiando Van mezclando las fibras Y van cambiando poco a poco Empieza mucho más negro Más oscuro Y acabará siendo Completamente blanco Y no sé Me apetecía mucho Tener algo En este color Que no tengo Nada En este color Así que Eso Ah, qué suave Bueno Ahí pago guardando Eh Uh Aquí tengo varias Aquí tengo varias Tengo varias A ver Esta es Merino Tui Esta es suave Pero no es tan suave Como las otras Es suave Pero no es Igual de suave Que las otras Y Esta Veis que es A ver si puedo leer algo 50% No leo nada No es que no lo viera Es que Está en búlgaro Entonces No lo entiendo A ver Lo enseño así de cerquita Para que veáis bien Como es la textura 55% Fina Merino Wool O sea Lana Merino Y 20% Seda reciclada Y 25% Acrílico O sea Que Todas esas Pintitas Supongo que son Del acrílico O de la seda La verdad es que no lo sé Pero el caso es que sí Que es Es chula Esta es para mi hija La elegí mi hija Así que A ver qué me sale de aquí Supongo que Me dará para un cuello Porque En metros Son 50 gramos 85 metros Y dice que son para agujas De 5 o 6 O sea que yo creo que sí Para un cuello Sí que me da Una braguita Cuello así Eso Me da de sobra Y esta Ah Esa sí que la he visto por aquí Ah No la encuentro Ay por favor Qué mal Bueno pues ahora no la encuentro La he visto antes Vale sí Ahora sí 1,53 el ovillo 1,53 el ovillo Vale O sea Los 50 gramos 85 metros 1,53 Valió 1 Y más 1 91 O sea El precio normal Es 1,91 Que está muy bien también Creo yo Y esas son De Stenit Esas hasta ahora son todas De ellos De la marca de Stenit Las lanas búlgaras Y estas son Gazal De la marca Gazal Tengo Gazal Babybull De estas tengo 3 colores Pedí uno de cada solamente Porque quería Estos dos verdes Que tengo un gorro que hice Al principio de los tiempos Con unas lanas acrílicas Que me están durando mucho Las primeras De las primeras que compré Cuando empecé a hacer Ganchillo ya de mayor Y Y quería Pues repetir el gorro O algo similar Con los mismos tonos Y aprovechar Pues para probar esta lana Que tenía muchas ganas De probarla también Me ha sorprendido Sabía que era fina Pero Es muy muy fina Es como un Fingering Es como una lana De grosor 1 Yo creo Pero bueno Son 50 gramos 175 metros Entonces pensaba Que iba a ser Un poquito más gorda Por eso Porque en total 100 gramos Serían 350 Y calculando Suelo utilizar Entre un 3,5 Un 4 O una cosa así Pero en esta No sé Igual tengo que bajar Un poquito La aguja Porque es muy finita Ahora es suave Suavísima Es 40% Lanamerino 20% Cashmere Y Cashmere Tipo poliamida O algo así Y 40% acrílico Es suave Vamos Si Para bebé Sin dudarlo O sea Es Muy muy suave Igual que las primeras Que os he enseñado Y pues es de la marca Gazal Estas creo que son Hechas en Turquía Sí Hechas en Turquía La marca Gazal Esta es turca Y nada Son así de chulas Son Son Y son muy muy suaves Ahora Tengo este otro Lanamerino Merino Gold Este también es de Stanley De la marca Stanley Y es Muy suave Es que además Como vienen los oídos Así es mucho más fácil De percibir la suavidad Que tiene la lana Mejor que cuando vienen Ahí apretados En los cakes Esto Es muy suave Son 100 gramos 125 metros Y es para agujas De 6-8 Para agujas de 6-8 Dicen que el ganchillo De 3 a 5 No Un 6 Yo creo que un 6 Le va muy bien Y He dicho lo que No No la composición No lo he dicho Es que el primero Está en búlvaro Y ese no lo entiendo Así A ver si Espero que se pueda percibir En la cámara El color El brillito que tiene A pesar de no tener nada Con brillo Pero No sé Es preciosa A mí me gusta mucho 50% Fina Merino Lana De origen de Australia Y 50% Fibra poliacrílica Fantástica Me encanta Me arrepiento De no haber cogido otro Porque igual me quedo corta Para hacer Para hacerme un jersey Pero bueno Si me quedo corta Mezclaré con otra cosa Porque Es Totalmente recomendable Totalmente Esta es Merino Gold ¿No? Si Merino Gold Estas son 14,32 El paquete de 6 O sea que Con el descuento del 20% Sin descuento Eran 19,34 19,36 A 3 y pico El ovillo El precio normal Son 3 y pico Pero son 100 gramos Son 100 gramos Totalmente merece Merece la pena De verdad En mi opinión A lo mejor No voy a decirle Pongo el resto del mundo En mi opinión A un precio normal Si no se descuento Merece la pena A ver ¿Qué más tengo que ver aquí? Eso lo enseño Esta Ahora viene una tanda De lanas Son todas Sin tratar Y sin teñir ¿Vale? Y esta Todas estas La bolsa venía bien En la he roto yo Ya de Salca Estas son todas Pura lana de oveja 200 gramos 300 metros Creo que son todas Del mismo grosor Estas Sí Son todas Del mismo grosor Sí Lo que cambia Es el color Huelen a oveja Y son así de chulos Estas son lanas De Stenly También Lanas de ellos Lanas búlgaras Y A ver si leo Ahora solamente Pone eso 100% lana 200 gramos 300 metros Dice que para agujas De 4 o 5 Pero Esto Esto da para más De un 5 De ganchillo Da para más de un 5 En punto Pues ya depende De como quieras hacer Y estas sí que las he cogido Con intención De hacer Estas combinadas Combinando dos fibras Pero ya digo que no están teñidas Es el color natural De la lana En estas Ni teñidas Ni hidratadas No es super guas No son tan suaves Como las otras Porque estas Nunca son tan suaves Al menos hasta que no Lavas y demás Además esas son mezclas De acrílico Pero Son muy suaves Muy Muy suaves Son calentitas Son Bueno Ya me encantan Además Yo no suelo tener problemas Con el picor De la lana Estas lanas son Esta lana Puede picar A quien es más sensible Y así sí que le puede picar ¿Vale? O sea que para chaqueta Sí Para poner algo en el cuerpo No Y yo las he comprado Para hacer una manta Estas en concreto Las he comprado Para hacer una manta Y No sé si se ve Para que vaya así En Cambiando Voy haciendo Mi propio gradiente Y Me gustan mucho Me gustan mucho A ver Y esas Estas van De 2,25 La máscara Es 2,31 Esto con el precio De descuento 2,25 O 2,31 Con precio de descuento Sin descuento Ah vale Estas no estaban descontadas En Black Friday Es solo el 5% De descuento O sea que el precio normal Son 2,36 O 2,43 No sé cuáles son las Creo que estas serán Las de 2,43 Las que tienen El cambio de color Pero no veo Pero bueno Menos de 2,50 euros Y son 200 gramos De lana 300 metros A ver ¿Qué más? Ah Aquí salen Las otras Que decía Estas también Las he comprado Para probar También es lana Esto es 100% Lana Tampoco es super guay Esta es lana Que se puede afiltrar Muy fácilmente Si os gusta hacer Cosas afiltradas Y eso Pues esta lana Es ideal para eso Y yo no la he cogido Para afiltrar Pero Se puede hacer El de Stanley Así Creo que esta se llama Bulky En la hueva al menos Creo que la llaman bulky Aquí no sé Y son 100 gramos 120 metros 100% natural Soft Merino Wool From 100% Lana Merino De un área Ecológica Limpia De un área Limpia Ecológica Eso Pues 120 metros Lana Merino Esta Si es suave No es excesivamente Suave Pero si es suave Yo creo que en parte Puede ser por el tinte A lo mejor una vez que se lave Y eso Pues suaviza más Pero los tintes Siempre sabéis que a veces La misma lana Los mismos ovillos Cambia el color Y cambia la suavidad De la lana Esta por ejemplo Es Lo mismo Es 100% Lana Natural Merino De un área Limpia Ecológica Y 100 gramos 120 metros Es la misma lana Pero en un color liso Y en Mucho más suave Que esta Mucho más suave O sea Esto es como un Como un algodoncito Como un algodoncito Yo estas las he comprado Veis que tiene El 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 pelito Que tiene alrededor El pelito Que suelta Supongo que se Se aprecia en la cámara Pues eso te permite Afiltrar Muy bien O sea que con estas Hay que tener un poco Más de cuidado Porque Es más fácil Que se apienten Pues les digo que es No sé A ver Las he comprado Para combinar A lo mejor Haciendo Para hacer Un cuello Un poco Grandecito Igual que El último cuello Braga que he subido Monta El vídeo Que El último que subí Y Combinando estos Dos El color neutro Y el color de Contrafe A ver Que tal Esa es la idea No sé Y acabaré Haciéndolo Pero Esa es la idea Y esas Estas también Son Se me olvida La falta de práctica Se me olvidan Estas cosas Si lo encuentro En algún momento Lana bulky 355 273 355 Si esta Esta vale 273 Con el descuento El precio normal Son 341 Y Las otras Vale lo mismo Son 273 El ovillo Como 341 Con el descuento Pero son 341 El precio normal Y Y Luego están Estas otras Que son Estas ya os digo Son como las verdes Del inicio Esta La Etno Que tenía Para agujas De De 6-7 100% Lana Eso sí lo sé Eco Lana Y 170 metros Y He comprado Estos dos tonos Son tonos Kakis Que a mí me gustan mucho Y no suelo Encontrar Lana Con Estos colores Que me gusten Hay muchos verdes Pero No siempre es fácil Encontrar estos Y los he comprado Para combinar Con estas Hacerme algo Combinando Para mí O para mi mente Yo creo que van bien Pues eso Estas no son De las más suaves Pero Pero suavizan Como digo Cuando Valen 2-0-2 El ovillo Vale Precio normal 2-0-2 Estas tenían El 5% De descuento Solamente Sí 2-0-2 Vamos Que yo creo que También está muy bien Porque te vale Dos y pico Ya cualquier ovillo De acrílico Normal Del más normal Que puedas comprar Uy aquí viene Otra sección Ya casi acabo Ya casi acabo Ya casi acabo Este Que es Súper 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 Chulo Este pone un poco La nota de color Junto con los otros Del principio A lo que he pedido Ahora Mirad Mirad Qué colores Tiene Es acrílico 100% 100% acrílico Lavable a máquina Y demás Este Es de papaya Creo que son Lanas turcas También Hechas en Turquía Y Uy Ya no leo más Hecha en Turquía De papaya De papaya Yards Como os decía Que tienen En pleta VG Su Su lana principal Es la de Stanley Que es su marca Es la lana Que fabrican ellos Pero luego Tienen también Otras marcas Como estas Y otras Creo que tienen también Lanas Katia Y Otras cuantas más No me acuerdo Y 100% acrílico 100 gramos 360 metros Eso Luego irán saliendo Más colores Seguro Porque en este tipo De ovillos Al final Salen más colores Creo que son similares Por ejemplo A las ¿Cómo se llama? A Recife Me parece que se llaman De 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 Hislaturas Torrijos La lana Lana Lan Creo que son similares A esa El tipo de lana Y Color Y Ahora viene Una sección De lanas Que son para teñir Lanas que he comprado Para teñir Esa Esto 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 es un descuentito Para las próximas compras Aunque creo que se No las vamos a usar De momento Ya con esto Esta Es otra Y quiero sacarlas Tengo tres tipos Y quiero sacarlas Los tres tipos Juntos Porque son Son Estas Todas las he comprado Con intención De De teñirlas Y Uff Ah que no Tenía que sacarme la bolsa Porque pone dos metros Muy mal Decía que no me manda Vale Uff La silla Y tengo una silla Que se sube y se baja Cuando le da la gana Ahora voy a tocar Para abajo No se baja No se sube Solo se baja la silla Bueno En fin Esta es la más fina de todas Es como la del principio Es de Solo una hebra Y bueno Es lana natural También Sin tratar No es súper guay Ni nada Lana de ovejas De un porcien Y esta tiene 320 metros Los 100 gramos Las madejas que tengo Son de 100 gramos Y son 320 metros Estas Tengo aquí al final O sea que estas Más fácil deciros Cuánto valen La de Uno De 300 metros Esta vale 1,21 Estas no estaban en oferta En el Black Friday Pero tienen Cogí el 5% De ese descuento El precio normal Es 1,21 Salió por 1,15 1,15 cada madeja De estas De 100 gramos Y eso Mi intención es jugar Con ellas Piñéndolas Piñéndolas Seguramente Las teñiré Alguna con colorante alimentario Igual que hice Con otras Que teñí También hace tiempo Pero He comprado Tintes También que tienen Porque tenían Tintes Para Para lana Y tintes Para algodón Yo hice un intento De teñir algodón Y fue un fracaso Así que al final No sobrevivió Un fracaso total Lo intenté De varias formas Y no No lo conseguí Así que nada Esto no puedo enseñar más Porque es la cajita Sin más Y además viene En búlgaro O sea que tendré que Abrir el cacharro Cuando Abrir la caja Cuando quiera Teñir Para ver Qué colores Porque O eso Ah bueno Imagino que este es el color Tendré que traducir De ahí Estas son para Teñir algodón Eso sí lo sé Y estas son Para teñir Lana Así que Dicen que cada caja De estas Vale para teñir 500 gramos De lana O de algodón Cada caja sirve Para 500 gramos Y valían 1,08 O sea con un 5% 1,03 Cada cajita Que te da Para teñir 500 gramos De lana Que también está muy bien Y esto Pues yo creo que no caduca O sea que Lo tendré ahí Para tener Durante un montón de años Bueno chicos La finita Esta que es De grosor doble Son dos Dos Ay por favor Dos hebras Dos hebras Eh No me llamo el paquete Me voy a tomar de encima Dos hebras Estas no sé tantos metros Ah 170 metros 100 gramos 170 metros La madeja vale 2,02 Y tenía un 5% 1,92 Vale Esta es del El mismo grosor Que estas otras Con un play 2 Que dicen Pues un doble hebra Dos hebras 100% Lana virgen Y luego tengo Esta Que es 100% Lana virgen También Es solamente Una hebra Pero es bastante Más gorda Bueno Estas luego Como es Este tipo de hebras Van de más delgado A más gordo Pero en general El grosor Es aproximadamente Ese Que da para Una buena aguja Tranquilamente Yo creo que Para un 8 Seguramente Y esta 130 metros Y Esta son 170 metros Esta tiene 170 metros Esta tiene 130 metros Pero Más gordita incluso Y vale 1,95 En la madeja 1,95 1,85 Con el 5 de descuento Y finalmente Tengo esta otra Que es muy parecida Es igual Es igual De una sola hebra Es más gorda O sea Que a esta Se le puede meter Tranquilamente Yo creo que un 10 Una aguja de 10 milímetros Y esta es 100% Lana merino Son todas 100% lana Pero esta es lana merino Y se nota La diferencia De la lana merino No sé O sea Visualmente Supongo que También se nota Un poquito Se puede notar Pero si lo tocáis Es que Es Bueno Esto es Es como una nube Es como estar tocando La oveja Y limpita Un corderito Limpito No sé Es una maravilla No sé Súper 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 Me encanta Estas son 341 La madeja De 100 gramos Y tiene 120 metros Pero ya os digo Que son 120 metros Para meterle una aguja Tranquilamente Del 8 para arriba Yo Creo que le metería Un 10 De hecho Esto es un 10 Yo le metería Un 10 Y me quedaría Tan a gusto Es que El arco No sé Si se que Ahí El arco De la aguja Pilla El hilo Y pues Que sobre un poquitín Pero no mucho O sea Que Yo Se le metería El 10 Seguro Conociéndome Me metería El 10 Pues Eso Esas son Las lanas Eso Eso Es casi Todo Amigos Luego También Tienen Algunas cosas En esta tienda También Tienen Algunas cosas Ya Tejidas Yo Cogí Para Probar Este Este es Este es Áspero ¿Vale? No es Que Seguro que Igual que con Las otras Lanas Una vez que Se use Un poquito De hecho Yo creo que De las 3 veces O 4 Que les he sacado Ya antes De hacer el vídeo Está más suave De lo que Lo he sobado Ya Pero Bueno Este es Áspero Si tienes Algún tipo De sensibilidad No alergia Pero Eso que te pican Este te va a picar Seguro ¿Vale? Pero Bueno Yo espero que sea Calentito Pero al máximo Porque la lana Es lo que tiene Que te calienta Pero Este no Este es muchísimo Más suave Este Si eres muy sensible A la lana A lo mejor te pica Pero Este Es mucho más suave Son lana 100% Los dos Y luego Que tengo este otro También tienen Algunas mantas Tienen chales tejidos Algunas chaquetas Y cosas así Que La verdad es que Las cosas que están Que tienen ya tejidas Tienen unos precios Muy buenos Muy muy buenos Y estos son Calcetines de lana También Son más pequeñitos Y elásticos No tiene la composición Así que no lo puedo decir Pero vamos Es lana Y imagino que este Llevará algo Este nada Este solo lana Y este llevará Elastán O similar Algo para El tobillo Y aquí también Lleva algo elástico Pero bueno Pues nada Para probar Y a ver que tal Calcetines Estos creo que eran Tres euros y pico Y estos Cinco y pico Creo que Valían A ver si lo encuentro Si lo encuentro Rápido 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 Si no Si creo que es eso Que era algo así Si Son 5.12 Estos valían Bueno 6 y algo Sin el descuento De los 5% Y si no 5.12 No 5% Bueno Me han costado 5.12 No sé 6 y pico Y los otros Estos 3 y pico 4 euros Estos a 4 O sea que Que yo creo que también Están muy bien Pues nada Eso es Esto sí que es todo Ya no tengo nada más Que enseñar De momento No tengo nada más Que enseñar Lo próximo que enseñe Espero que sea algo Tejido Y Grande Y hermoso Nada más Espero que os haya gustado El unboxing Y os dejaré el enlace A la página Por si queréis mirar Por si no lo conocéis Y Poco más Ahí os dejaré también Un enlace al otro vídeo Por si queréis ver otras cosas Que Esta vez no he pedido Más Más de este tipo Que en el otro Sí que pedí más cosas De este tipo Pero ahora es Prácticamente todo Lana Lana 100% O casi Nada más Gracias por estar ahí Si habéis llegado hasta aquí Y si no También Y nos vemos en el próximo